Hola, buenos días. Como ha hecho Carmen, somos Marfandiño, Elena Arboleya, Jorge Lewis y yo que soy Elena Poza. Y nuestro proyecto aborda la viabilidad de entrada en Chile de una empresa promotora de parques eólicos. Para elaborarlo, nos hemos formulado cinco preguntas que vamos a intentar responder a lo largo de la exposición. La primera de ellas es si Chile es un país atractivo para la inversión eólica. Para ello hemos hecho un análisis macro. También hemos estudiado el sistema y el mercado eléctrico, la situación de las energías renovables y, en concreto, la eólica. En el país. La segunda de las preguntas es en qué condiciones es atractiva esta inversión. Para ello hemos elaborado un DAFO y un análisis crítico. La tercera de las preguntas es si existe en la actualidad o en el corto plazo alguna oportunidad. Y hemos detectado dos. La licitación de terrenos fiscales por parte del Gobierno para construcción de parques eólicos y contratos de venta de energía tipo PPAs con empresas mineras. La penúltima de las preguntas es si existe un proyecto realizable y es aquí donde hemos hecho el diseño de nuestro parque, partiendo de la documentación aportada por el Gobierno en la licitación y apoyados por el software WASP, entre otras cosas. Y la última de las preguntas es en qué condiciones es rentable nuestro proyecto. Para ello hemos estimado los costes de inversión, los de operación y mantenimiento, hemos estimado la renta a pagar por el terreno y hemos hecho un análisis de rentabilidad. A continuación, mi compañera Elena va a comenzar con la primera de las preguntas. Bueno, para empezar, hemos hecho un análisis macro del país para responder a nuestra primera pregunta. Chile está dividida en 15 regiones y 52 provincias. Tiene 17.300.000 habitantes y el 40% de estos viven en la región metropolitana de Santiago. Además de estar muy concentrado demográficamente, también tiene unos recursos económicos muy concentrados. La minería, uno de los principales motores de la economía, se encuentra en tres regiones. En el norte, en Antofagasta, en Atacama y en Tarapacá. La minería representa el 18% del PIB del país y este PIB tiene una tasa de crecimiento anual del 4%. Chile, además, se encuentra en el número 39 del informe Doing Business que el Banco Mundial elabora cada año. En cuanto al análisis energético del país, muy general, si Chile está dividido en 15 regiones políticamente, energéticamente está dividida en cuatro, que son el sistema interconectado del Norte Grande, el sistema interconectado central, Aysén y Magallanes. Cada uno de ellos tiene un sistema de generación, un sistema de transmisión y un sistema de subtransmisión o distribución. En total, tiene una potencia instalada de 17 gigavatios, repartidas de la siguiente manera. El 72% pertenece al sistema interconectado central, donde está la capital. El 25% es en el Norte Grande, para suministrar principalmente a industrias. Y tan solo el 0,8% se reparte entre Aysén y Magallanes. En cuanto a la fuente energética, el 65% es de origen térmico, bien sea de gas natural, carbón o diésel. Y el 35% es hidroeléctrico, también solo en el centro o en el sur del país. La energía renovable tan solo representa el 1% y la mayoría de ella es eólica. La principal característica del sistema, o el principal problema, es su sistema de transmisión. Puede haber en momentos puntuales de grandes sequías, cuando todo es generación térmica, puede haber problemas en ciertos puntos y haya fallos de disponibilidad o de cortes. Si nos centramos en los generadores, pueden vender su energía de tres maneras, o escogiendo una de las tres primeras opciones. El mercado spot, que es un mercado horario al que solo cuiden los generadores, y sirve para casar la energía que generan y la energía que ya tienen vendida, o que venden, o los contratos que tienen para vender. La segunda opción que tienen es hacer ofertas a las licitaciones a las que están obligadas a publicar las distribuidoras para dar servicio a sus clientes regulados. Y la tercera opción son los contratos bilaterales con clientes libres o PPAs, que en muchos de los casos son empresas mineras. Las generadores renovables, además de una de estas tres opciones, tienen dos vías adicionales para conseguir ingresos extras. Uno de ellos son los ingresos por inyección de energía renovable no convencional, y las otras son a través de mecanismos de desarrollo limpio. El primer caso se deriva de la ley 20.257, que fue aprobada en 2008, y dice que todas las empresas que viertan energía a la red deben de proporcionar al menos un 5% de esta energía renovable. Y en el segundo caso, el mecanismo de desarrollo limpio, pues se deriva del protocolo de Kioto. Chile no forma parte del protocolo de Kioto, está dentro del grupo de países no anexo 1, pero por eso puede albergar centrales o inversión que generan energía limpia y, por lo tanto, certificados de energías de emisiones reducidas. Estos CER o bonos de carbono los pueden vender a los países industrializados, que sí que tienen objetivos vinculantes. ¿Cómo fomenta a Chile las energías renovables? Bueno, pues ya he dicho que es un país no anexo 1 del protocolo de Kioto, pero sí que ha ratificado el acuerdo de Copenhague. Por lo tanto, tiene objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, aunque estos no son vinculantes. Para conseguirlo, para reducir esta emisión de gases, pues tiene la legislación vigente, como la que acabo de explicar, la 20.257, y también está en tramitación la ley 20-20, que pretende modificar la anterior y aumentar a un 20% en 2020 la energía limpia vertida a la red. Además, tiene una estrategia nacional de 2012-2030 que pretende diversificar su matriz energética aumentando las energías renovables. Y finalmente, la energía eólica en el país, bueno, pues tiene un recurso abundante. Prueba de ello son los seis parques que están ahora mismo en operación. El primero fue el de Alto Baguales, en 2001 empezó a producir, y después vinieron los otros. Hoy en día hay 15 parques en operación y ya hay varias empresas extranjeras en el país, como son Endesa o Acciona. Y ahora Mar va a responder a la segunda pregunta. Bien, yo responderé a la segunda pregunta, como dijo Elena, que consiste en ver un poco las condiciones que hacen rentable la inversión en Chile. Se va a ver desde un punto de vista de un promotor que quiere entrar en el país y se va a analizar mediante un análisis DAFO. Bien, respecto a las debilidades y fortalezas a nivel interno de la promotora, pues las principales serían que es un promotor nuevo, sin experiencia en el país, y ya hay competencia asentada, algo que nos limita un poco porque ya son conocidos y nos da menos facilidades. Después, el recurso está alejado de los principales puntos de consumo, ya que la localización es en focos muy alargado, pero lo que es las personas solamente viven en zonas muy concretas. Entonces, el recurso siempre va a estar alejado. A pesar de eso, es una fortaleza ya que es muy abundante y estable. Aunque sea unas altitudes muy elevadas, el viento no tiene gran rafasibilidad ni turbulencia. Después, más fortalezas, pues la capacidad de adaptación. Como decíamos antes, las grandes eléctricas están situadas allí, pero nosotros somos un promotor que es mucho más ágil, ya que somos más pequeños y nuestras posibilidades pueden aumentar en ese sentido, porque tampoco tenemos compromisos históricos de las principales eléctricas que llevan allí muchos años que han ido cogiendo con el tiempo. Y después, pues, como decía Elena antes, tenemos múltiples posibilidades de venta de energía, tanto si es al mercado como si es por contratos bilaterales a las principales industrias. Respecto ya a la parte externa, las amenazas y oportunidades, pues, bueno, las principales amenazas consisten en la variabilidad grande que hay de precios para acudir al mercado spot en los últimos años. Y después, pues, el sistema de transmisión de la red. Tienen una red con una capacidad limitada, bueno, bastante baja, y además no tienen demasiados kilómetros de redes. Por otro lado, también la legislación de energías renovables es poco ambiciosa y muy incipiente. De momento, en el sector eólico tampoco ha instaurado de… o sea, no se ha apoyado ni ha creado primas, ni lo único que decía Elena, pues, el 5% de la energía tiene que ser renovable, pero tampoco es un gran apoyo. Y respecto a las oportunidades, pues, bueno, es un país con una estabilidad política y un buen clima de inversión. De hecho, es de los mejores de Latinoamérica para invertir. Y, bueno, también está a favor de la lucha contra el cambio climático. Y la energía eólica puede aportarle una diversificación grande de la matriz energética, ya que ellos dependen mucho, pues, si no es de los combustibles fósiles, de la hidráulica. Y cuando tenemos años de sequía, pues, es un problema. La energía eólica, pues, es mucho más estable. Por otro lado, también hay una gran previsión de aumento de la demanda eléctrica, tanto a nivel de personas, de clientes, como a nivel energético en minería. Y el entorno, pues, ya está degradado, porque, bueno, tenemos una parte grande del desierto y mucho ya está degradado por la industria minera y no habría demasiada oposición social. Todo ello nos lleva a decidir, pues, invertir en Chile. Y lo vamos a justificar con las cinco R's que consideramos los cinco factores importantes para la inversión. El primero de ellos es el riesgo, que es muy bajo. Y, además, como decíamos antes, es un país estable para invertir, tanto económica como políticamente. Y, además, pues, no hace diferencias entre inversores nacionales e extranjeros. Respecto a la regulación, aunque es incipiente, pero es activa, está evolucionando bastante últimamente, en los últimos diez años. Y la red, pues, bueno, consideramos que es el único de los inconvenientes que pueden existir, que, aunque tenga una baja capacidad, pues, bueno, se tendría en cuenta en la evaluación económica de nuestro proyecto y no habría problema, no sería un mayor impedimento. Y respecto al recurso, como habíamos dicho, pues, tiene un elevado potencial y, aunque está deslocalizado respecto a las principales ciudades, no es así respecto a las mineras. Por ejemplo, veremos a continuación que la zona que escogemos, pues, sí que tiene un recurso elevado y muy próximo a las industrias a las que queremos venderle nuestra energía. Y la receptividad, pues, bueno, los chilenos tienen una buena receptividad respecto a las energías renovables. Con todo esto, lo que buscamos es, ya que queremos invertir, las principales oportunidades, que sería la siguiente pregunta. ¿Hay oportunidades a corto plazo para invertir en Chile? Y hemos encontrado, pues, dos de estas. La licitación de terrenos y la posibilidad de hacer un negocio con las industrias más próximas a estos. Respecto a la licitación de terrenos fiscales por parte del Gobierno, para creación de parques eólicos, hemos encontrado una en la que se puede ofertar hasta septiembre de este año y hemos cogido las bases para crear nuestro proyecto. Es una gran oportunidad para un promotor que entra, ya que el aporte de documentación es extenso. Tenemos mapas de viento, datos aportados de mediciones que ya se han hecho, principales viales que están próximos a los terrenos a ofertar y, pues, también cómo están esos terrenos medioambientalmente. Y, bueno, también nos agiliza mucho la tramitación. Otro, como decía, bueno, como os decía, los terrenos son tres. Están en la región de Antofagasta, en la región del norte, eminentemente minera. La industria minera tiene una demanda energética muy alta, con lo que una buena oportunidad de negocio, tanto para ellos como para nosotros, es la creación de contratos bilaterales de venta de energía. A ellos, pues, les aporta una estabilidad de precios a largo plazo y una garantía de suministro, y a nosotros como promotor una garantía de venta de energía a un determinado precio durante X años. Con todo ello, escogemos el mejor de los terrenos, bueno, el que consideramos el mejor de los terrenos de la licitación, que sería el de Calamo Oeste, que tiene un recurso muy abundante, a una altitud menor que la de los otros terrenos, con lo que tendremos menos problemas con los aerogeneradores. Y, además, pues, está situado muy próximo a la mina de Chukicamata, que es la mina a la que vamos a hacer, bueno, con la que haremos un contrato bilateral de venta de energía. Y, bueno, ahora Jorge os va a explicar un poco cómo hemos realizado el proyecto y qué criterios hemos seguido. Bueno, respondiendo a la cuarta pregunta, hay un proyecto realizable al cual acudir a corto plazo. Para esto, se ha hecho un estudio a profundidad de la documentación anexa a las bases de la licitación y se ha diseñado un parque en la región de Antofagasta, en la comuna de Calama. Ahora bien, ¿qué criterios se han considerado para el diseño del parque? Primero, el diseño se ha orientado a ganar la licitación. Y una vez ganada esta, no habrá competencia debido al contrato que consideramos con las mineras. Luego, en las bases de la licitación existe una fórmula la cual indica que el ofertante que tenga el mayor valor en la fórmula será el que gane la licitación. Para esto hemos optimizado la fórmula, la cual tiene tres factores. El de potencia, el de tiempo de entrada en operación, y por último, el parque que está relacionado con la parte económica. Bueno, la potencia del parque será la máxima luego de haber hecho un estudio del recurso eólico a lo largo del terreno y será la máxima permisible por las bases de 150 megawatts. Luego, el tiempo de entrada en operación será mínimo debido a que influye negativamente en la fórmula y esto, teniendo un tiempo mínimo, afectará positivamente a la oferta y en sí al proyecto. Finalmente, el porcentaje adicional de renta que está relacionado con la parte económica viene a ser un monto adicional, un precio que se ofrece por el terreno y está expresado en un porcentaje adicional que está valorado primero por la renta mínima que se paga por el terreno y ese porcentaje adicional es el que se considera en la fórmula. Luego, hemos hecho un estudio del recurso eólico. Primero, tenemos varias torres de medición ya instaladas, se tienen en el sector de Calama Oeste, se tienen varias torres. La más próxima al emplazamiento es la torre T80 de Calama Oeste. Hemos obtenido los datos reales y los hemos comparado con la estación meteorológica del Aeropuerto Internacional de LOA. Para esto, luego hemos comprobado la fiabilidad de los datos, hemos obtenido un periodo de 10 años del aeropuerto, hemos extraído un periodo común con el de la torre y lo hemos comparado con un periodo original del que tenemos en la torre. Se ha obtenido una velocidad media de 8,74 metros por segundo y una turbulencia de 7%. Luego, se ha hecho una corrección en densidad debido a la presión, la temperatura y la altitud a la que se va a trabajar, dando como resultado una densidad de 0,96. Esto ha afectado en la producción con unas pérdidas del 12%. Posteriormente, se ha procedido a la clasificación del emplazamiento, que va a ser de clase S. En una primera instancia, se considera de clase 1 debido a la velocidad y la turbulencia que existe en el emplazamiento, pero el fabricante deberá hacer un estudio previo por la densidad a la que se trabaja, por lo que finalmente se escogió un aerogenerador Vestas B90 de 3 megavatios, el cual es un aerogenerador moderno, robusto y de alta producción. Para el diseño del parque, se ha calculado la rosa de los vientos. Como vemos, existe un viento predominante, este o este, y se ha configurado el parque iterativamente hasta conseguir unas pérdidas por estelas menores al 5%. En esta configuración, se consideró la superficie disponible y la potencia obteniendo una producción siempre tomando en cuenta la eficiencia, la disponibilidad y la degradación de las máquinas. Aquí podemos ver la configuración del parque. Tenemos la subestación en el medio para tener la menor cantidad de pérdidas en el transporte de energía y obtenemos unas horas equivalentes de 3.140 que equivalen a un factor de carga del 36%. Luego, para la obra eléctrica, el parque está constituido por 9 circuitos, dando unas pérdidas totales del 3%. En una primera instancia se calcularon las pérdidas para la potencia nominal de 3.000 kilovatios y esto se ha extrapolado para la frecuencia a la cual va a funcionar la máquina con el viento que existe en el emplazamiento. Luego, se ha escogido el punto de conexión. En un primer momento se escogió la subestación de Calama 110, que era la más próxima, pero debido a las pérdidas por evacuación de la potencia del parque, finalmente se ha escogido la de Chukicamata a 220. Para esto, la subestación del parque tendrá que convertir la tensión de 30 a 220 y se ha considerado para las pérdidas una distancia de 29 kilómetros. Ahora vamos a ver la parte económica que nos va a explicar Elena. Bueno, para ver en qué condiciones es rentable nuestro proyecto, hemos partido de una serie de puntos. En primer lugar, hemos estimado los costes de inversión, que como veis aquí están desglosados y ascienden a unos 196 millones de euros. En segundo lugar, los costes de operación y mantenimiento, que son unos 12,5 euros por megavatio hora. Se ha estimado una vida contable de la inversión de 25 años, que es lo que dura la concesión de los terrenos, según las bases de la licitación. Las horas equivalentes que nos han salido, como ha comentado Jorge, son 3.100. Y además, hemos hecho un análisis de remuneración. Dado que la renta a pagar por el terreno es un factor que influye directamente en la rentabilidad del proyecto, hemos hecho un análisis de sensibilidad de la TIR para ver cómo varía esta al cambiar la renta a pagar. Para esto, en primer lugar, hemos hecho un análisis de los precios de la energía basándonos en tres escenarios. El escenario bajo, considera un precio constante, es decir, sin incrementos por inflación, similar al que hay actualmente en el SINC, que es de unos 70 euros por megavatio hora. En el caso del escenario medio y alto, se parte de ese mismo precio de 70 euros por megavatio hora, pero suponiendo una inflación anual del 2%, y además sumándole los dos ingresos adicionales que ha explicado Elena al principio, uno por inyección de energías renovables a la red y otro por la venta de bonos de carbono. Los ingresos por inyección de energías renovables a la red están ahora mismo oscilando entre 10 y 30 euros megavatio hora. Entonces, en el escenario medio hemos considerado 10 para ser un poco conservadores y en el alto hemos considerado 16 para tampoco ser excesivamente optimistas. Y en el caso de los bórdanos de carbono hemos considerado 2 euros megavatio hora para el escenario medio y 4 en el escenario alto, siempre hasta el año 2020. En esta gráfica podéis ver el resultado del análisis de sensibilidad y como se puede ver para el escenario medio, para conseguir una TIR que consideramos aceptable del 12% para ser un parque eólico, en el escenario medio podríamos ofertar un par hasta el 0,2% y en el escenario alto la TIR con este par ascendería a un 13% y en el escenario bajo sería en torno a un 8%, con lo cual el parque seguiría siendo rentable. Entonces, bueno, el par, como ha explicado Jorge antes, es el porcentaje adicional de renta que se traduce en la renta para pagar por los terrenos según estas fórmulas que hemos puesto aquí. La renta mínima, según las bases de la licitación, para 2.800 hectáreas, que es lo que ocupamos, son casi 74.000 euros anuales y la renta adicional se calcula multiplicando esta superficie ocupada por el par, por nuestro par de 0,2% y por el valor comercial unitario que está en unos 1.300 euros por hectárea y esto asciende a casi 740.000 euros anuales. Sumando esto a la renta mínima nos sale una renta anual a pagar de 814.000 euros. Suponiendo un WAC del 9% y con esta TIR, el BAN serían casi 49 millones y la inversión se recuperaría en unos 15 años. Aquí, en esta última diapositiva, podéis ver un resumen de las ofertas que presentaríamos. En el cuadro se resumen los factores que influyen en la fórmula de adjudicación. Como veis, la potencia nominal que está optimizada a 150 megavatios, el tiempo de entrada en operación que hemos estimado de 22 meses y el porcentaje adicional de renta que sería del 0,2%. Por supuesto, el par lo podríamos cambiar si variáramos la TIR o si cambiaran también los costes de inversión. Y, bueno, en segundo lugar, esta es la oferta que le presentaríamos a la empresa minera de Chukicamata. Les ofertaríamos la venta de la energía con un precio de 70 euros megavatio hora más el 2% de incremento anual que consideramos que es una oferta bastante atractiva para ellos. Y, bueno, esto es todo. Esperamos que os haya resultado interesante y es el momento de las preguntas. gracias. Aplausos Pues, gracias. Enhorabuena también por vuestro trabajo en la exposición, vuestra capacidad de síntesis. Casi habéis terminado en los 20 minutos y, bueno, pasó la palabra, dejamos al final al tutor, si os parece, y empieza a ser, Eduardo. Bueno, pues, enhorabuena por el trabajo y la exposición. Yo creo que habéis respondido perfectamente a las preguntas que eran el objeto del proyecto. De hecho, si yo fuera inversor, que no lo soy, y tuviera dinero, la verdad es que me siento bastante atraído por Chile, ¿no? Después de haber oído la presentación. Yo tengo un par de preguntas. Ya digo, creo que habéis hecho un trabajo estupendo. Desde mi poco conocimiento de la energía eólica y de los parques eólicos, ¿el tiempo de entrada en servicio que habéis supuesto no es excesivamente corto? ¿De 22 meses? ¿Funciona? Sí. El tiempo que se considera en la fórmula es un tiempo de entrada de operación a partir de que se cierran los contratos. Por lo tanto, ese tiempo se acorta. Vale, o sea, que no incluye todo el periodo de gestión previa de consecución de permisos y tal, ¿no? Ajá. Está considerado desde que se cierran los contratos hasta que se entra a operar el parque. De acuerdo. Y la segunda pregunta, ya titulo más bien de curiosidad. Decís en el proyecto que ha habido un incremento de un 300% en el precio de la electricidad en Chile. pero ¿en cuántos años ha sido ese incremento por hacerme una idea del incremento anual? Porque habláis de que ha habido un... Bueno, hay un aumento tremendo en el precio. Habláis de un 300%, pero no decís en qué periodo. ¿Tenéis una idea aproximada? Bueno, es que ha habido unos años en los que ha habido un repunte muy grande de la energía por problemas de disponibilidad de gas que importaban de Argentina. Entonces, ha sido durante un periodo corto de tiempo y muy localizado en el tiempo. Pero ha ido subiendo paulatinamente, pero este 300% quizá tiene que ver con los últimos años de referencia que han sido a principios del año 2000 o a finales de los 90. Vale, gracias. Bueno, muchas enhorabuena. Bueno, enhorabuena a la primera por el trabajo que habéis hecho. Me ha gustado mucho la parte del análisis de viabilidad. No veo tan claro la parte de lo que es el diseño del parque y el desarrollo de un poco del parque. Tenéis algunas cosas contradictorias. Chile no puede ser un país de los que más defiende la lucha contra el cambio climático cuando no han firmado el protocolo del Kioto. No lo comentáis. Entonces, en un momento decís es un país que está luchando. Bueno, es relativo eso. El tema de la logística, de dónde traéis las cosas, cómo construís, cómo vais a hacer, cómo vais a hacer los caminos, cómo vais a hacer, no lo sé, es una cosa que me llama un poco la atención. Me leí un poco el resumen ejecutivo y varios de los parques eólicos eran parques que habían desarrollado gente que necesitaba energía. Entonces, vosotros hablabais de maximizar para que económicamente tuvierais los mejores números hasta los 150 megavatios. Me falta un poco ver por qué esa empresa minera va a querer que vosotros desarrolléis un parque eólico que pueden desarrollar ellos y luego saber cuáles son las necesidades energéticas de esa empresa minera como para poder casar 150, 100, 200, los megavatios que sean. Y luego, otro tema también que creo que es importante es que mencionaseis la posibilidad o vos planteaseis la posibilidad de trabajar con algún tipo de partner social. Trabajar en un país nuevo es complicado, en Latinoamérica también y yo creo que todo el tema del lobby también es importante, intentar apoyarse en alguna empresa local o lo que sea. Fuera de eso, ya digo, la parte del estudio de mercado y el estudio de chilo me parece muy bueno y me parece muy respetable. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el peso del proyecto ha sido, como tú has dicho, el estudio de viabilidad. Luego de haber hecho un estudio a profundidad, se vio en una primera instancia que no era muy viable buscar una ubicación y construir un parque eólico. Luego se vio esta posibilidad de encontrar una licitación, de presentarse a esta licitación y le hemos enfocado y le hemos enfocado el estudio a esa parte. Ahora bien, la parte técnica está en el documento, en el grueso, sin embargo, es difícil expresar todo lo que se ha calculado y todo lo que se ha estimado en el poco tiempo que tenemos. Le hemos dado más peso en la presentación a la viabilidad para dar a conocer cómo está el mercado en Chile. Y bueno, los costes de logística o de construcción del parque se han estimado un poco comparándolos con los precios de aquí porque obviamente no sabemos exactamente cómo están los precios allí. Se ha hecho un estudio digamos no muy a profundidad, se han estimado los costos pero están dentro de lo que serían unos costos normales. Se ha estudiado el terreno, los accesos, el recurso y no se ha visto que hay nada complicado que aumente los costos normales. En cuanto a los 150 megavatios se ha buscado a ver, en la licitación en las bases indica que puedes ofertar entre 40 y 150. Entonces nosotros decidimos coger 150 megavatios porque las parcelas eran muy grandes, no teníamos problemas de espacio y nuestro objetivo era ganar la oferta. Entonces como es un factor de la fórmula de adjudicación que suma directamente por lo suyo es, ya que no había ningún otro tipo de limitación excepto el espacio y no lo hay, pues decidimos optar por construirlo, o sea, por hacer un proyecto de un parque de 150 megavatios. En cuanto a la venta de la energía a la minera creemos que sí que le será interesante y en cualquier caso si no tuvieran ese consumo que sí que es verdad que no hemos podido estudiar pero no encontramos muchos datos, alrededor hay bastantes empresas mineras, o sea, que se podría estudiar repartir un poco la venta de energía. Bien, yo felicitaros por el trabajo, yo creo que es un trabajo muy bien orientado y lo habéis trabajado. Tenía una pregunta, el tema de la evacuación está resuelto ya en, o sea, hay subestación cercana, tenéis que construir algo de evacuación, no sé si hay algo de eso, por un lado, por otro lado, habéis comentado que con un WAC de 9% y una TIR del 12% tenéis casi 50 millones de BAN, ¿no? Es así, es 9 y 12%, o sea, tres puntos de diferencia solo entre el WAC y la TIR y sacáis ese BAN actual. Me parece un buen número para esas diferencias porque la WAC es un poco alta, ¿no? Y luego, yo creo que si conseguís ofertar, o sea, si ofertéis a 70 euros, desde luego, en estos momentos, las minas en general lo compran eso. El problema que pueden tener es el tema del suministro de energía, las minas lo necesitan 24 horas, entonces, tú tienes la volatilidad del viento y la necesitan de alguna manera o pueden necesitar algún mecanismo de complementariedad en ese suministro de energía que o se lo montan ellos o se lo tienes que ofertar tú a la hora de que te den un PPA estable, ¿no? Entonces, no sé, eso es un aspecto que no sé si habéis pensado en él, pero bueno, que también, en caso de sacar adelante un proyecto, esto hay que tenerlo en cuenta en las negociaciones con la mina, ¿no? Bueno, yo quería felicitaros por el enorme esfuerzo que habéis hecho durante este mes y medio, dos meses, y sobre todo también por la capacidad de síntesis y de presentación, ¿no? Efectivamente, recuerdo la primera reunión que tuvimos en la cual ya decidisteis que no era rentable invertir en Chile y matábamos el proyecto de primeras, ¿no? Habéis realizado un análisis del país magnífico y efectivamente las oportunidades de precios son muy complejos, la actitud es muy compleja, pero ya se comenta en Chile que la demanda energética, dado que hay red, puede ser una cosa a cubrir con eólica bastante fácilmente. Vosotros no lo habéis dicho, yo lo digo yo, lo diré yo, es que el sentido del trabajo tiene como fin cubrir una carencia que tiene España en exportación de conocimiento que se ha generado durante 10 o 12 años y yo espero y os deseo mucha suerte en vuestro futuro. Muchas gracias. Muchas gracias y enhorabuena de nuevo. y enhorabuena de nuevo. y enhorabuena de nuevo.